Oye, ¿estás bien? ¿Yo? ¿Estás llorando? ¿Qué? No, que va. Solo es... alergia. Aquí hay mucho polen. Bueno, polen no. Tierra, digo... polvo. Se me habrá metido en los ojos. Seguro que estás bien. ¿Te ayudo? Oye, podríamos... ¿Hola? ¡Adrián, te quiero, Mou! ¡Adrián, te quiero, Mou! ¡Listo! ¡Mis amigos estarán orgullosos! ¡Uy, lo siento! Marinette, esto es para ti. No hacen falta grandes palabras. ¡Adrián, canta! Te canta a ti. Tú has sido su inspiración. ...diré llevarme a la luna. La luna. Ni una puesta de sol brillante. Ni montar en delfín y viajes. No te pido nada así. No te pido nada así. Porque en tus silencios Escucho tus latidos. Escucho tus latidos. Y siento mariposas por doquier. La melodía que me gusta oír. Es mi corazón latiendo al mismo son. Es mi corazón latiendo al mismo son. Ahora tengo que decírselo. Ahora yo te... ¡Necesito la Mou! ¡Ahora vuelvo! No le ha gustado. Sí, sí, tú sigue. Iré a hablar con ella. Deja, ya voy yo. La conozco muy bien. Ah, está disponible de nuevo. ¿Ves? Se comporta de forma aleatoria. Es perfecto para mí. Y tenías razón. No cambia nada si me preocupo o no. Así que, ¿por qué preocuparse? Venga, volvamos. Ya que estamos en casa, ¿por qué no te cambias de una vez? Ni de broma, Tiki. Si rompe la magia del momento, te pones calcetines y antes de que te des cuenta, estás haciendo planes estúpidos. La vida ha decidido que esté en pijama y en pijama estaré. ¡Shh! ¡Shh! Gracias. Se me olvidó algo. Espera aquí. Es mejor así. Pero, ¿qué hay ahí? Míralo tú. ¡Guau! Quizá preferirías ver una peli. Bromeas, ¿verdad? ¿Qué ves de Nesa? Un caballo. ¿Y Nesa? ¿Qué ves de Nesa? ¿Seguro que estás lista? Sí. No había mirado nubes en pijama con nadie antes de ti. Siempre es tan increíble. Buenos días, Marinette. Buenos días, Adrián. Cuidado, Marinette. ¡Uy! Gracias, Adrián. Hola, Marinette. ¿Chukets? ¡Qué ricos! Siguen sin dar el paso. Ni que fuera algo tan complicado. Para estos dos sí que lo es. Demasiado complicado. A ver, se acabó la tontería. ¡Hacedlo! ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, Rose? De besaros. El acto que sellará al fin el amor eterno entre la pareja más dulce. Esa pareja que siempre hemos estado esperando. Venga, los dos, besaos. Ahora. O si no, os besaré yo. Gracias por tu apoyo, Rose. Pero esperamos el momento adecuado. ¿Verdad, Marinette? Oh, tan perfecto como siempre. Yo no podría haberlo expresado mejor. Eres perfecta. Tú lo eres. Tú más. Tú mucho más. Tú más y mejor. Pero no tanto como tú. Tú más. No, tú. ¡Ay, qué cuquis sois! ¡Pero os pasáis de empalagosos! ¡Adrián! Marinette, debí haberte lo dicho antes. Hasta ahora había pensado que habría solución. Lo he intentado todo, te lo juro. ¿Adrián? ¿Qué ocurre? Tengo que irme de París. No me merezco tu amor. Siento mucho hacerte daño. Perdóname. Te hice una promesa, Adrián. ¿La recuerdas? Bueno, pues pienso mantenerla. ¡Jamás te abandonaré! Ya vendimos suficientes alayas. La gente ya está a nuestra merced por todo el mundo. Cuando Kagami y Adrián estén a salvo en Londres, iniciaremos la operación Alianza Perfecta. ¡Adrián! ¡Alto! ¡No puedes estar aquí! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Herdad! ¡Sepáralos! No, no, no. ¿Por qué no te lo pones? Cuando Ladybug me lo dio, me contó cómo mi padre y ella derrotaron a Monarca. Sacrificó su vida. Dudo que alguna vez llegue a ser como él. No tienes por qué ser como él. Basta con que seas tú mismo. Adrián, tú eres el único que debe decidir lo que puedes hacer con tu vida. Siempre sabes qué decir. ¡Qué maravilla! ¿Sabes una cosa? Contigo me siento... libre. Te quiero, Marinette. Ha, 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 ha. Mi mano te doy. Aquí estoy Y juntas hoy A este mundo nos enfrentamos Y mostrar Voluntad Y proclamar Y proclamar Nadará que nos separemos Fuiste tú El motor De enseñarme cómo vivir Cuando no Cuando no Puedo más Me das fuerza Se resistir Nuestra unión Tu corazón Me protege Si a mi lado estás Compartir Compartir Tu afán Mis defectos Al aire están Yo jamás Intuí Mi destino Junto a ti Nuestra unión Tu corazón Me protege Si a mi lado estás Salvas el mundo cada día Con tu máscara Pero la chica que hay detrás Salvó mi corazón Que siento Hacia él Me puedo enamorar Sus ojos me atraen Me dejaré llevar Y tú mirar Qué tanta magia da El mismo que intenté Siempre ocultar El mismo que intenté 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 El mismo que intenté